¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí tenemos el segundo plato y estas fueron nuestras papas gratinadas y pueden ver que quedaron bien cocidas. Y lo que mencionaba, si recuerdan cuando estábamos preparándola con la leche de coco, quedó como, parece como queso. Y algo importante mencionarles es que en el caso de que no tengan crema de coco, que es la comercial, como en el caso del que nosotros compramos para poder hacer esta receta, pueden hacerlo en su casa. Si tienen la facilidad de comprar el coco, simplemente se pone el coco o se raya, en el caso de la potencia de la licuadora, pueden poner el coco, licuarlo con un poquito de agua y hasta el punto de que quede bien cremoso con la apariencia de leche. Si les quedan los grumitos, lo pueden cernir para que quede aparte y pueden usarlo en el caso de que no puedan conseguir leche de coco. Así que tenemos nuestras papas gratinadas y tenemos el plato favorito de Amanda. Sí, ese es por lejos mi plato favorito. Y como pueden ver también, realmente tiene consistencia de una salsa cremosa. Es muy rica y esa la pueden acompañar con tantas cosas que se pueden hacer, no solo sobre pasta también, sino sobre papas o muchas diferentes alternativas que se pueda acompañar. Porque la base la teníamos en la semilla de cajú o la semilla de marañón o también con un poquito de harina y los otros ingredientes que teníamos. Y por último hicimos nuestras hamburguesas de lentejas. Como pueden ver, en esta agregamos dos de las tortas pequeñas que hicimos, o de las hamburguesas, y quedan bien doraditas, bien hasta el color, agarra un color como que fuera casi carne, ¿verdad? Y agregamos un poquito de mayonesa. Si se recuerdan, en la primera clase nosotros hicimos una mayonesa de almendras. Así que hoy la vamos a poder disfrutar en nuestra hamburguesa. Espero que les haya gustado estas clases con los platos principales. Y recuerden que esta es simplemente una base para poder empezar a cocinar muchas cosas más. Y los esperamos en la próxima clase. Gracias. Gracias.